Bien, derecha 4 corta, izquierda 6 corta, freno, a izquierda 3 corta y derecha 3 estrecha, sin corte, 80, baches, izquierda 5, acuesta y puente sobre cima, y derecha 5, a izquierda 3 sin corte, izquierda a fondo, sobre cima, a derecha 6 se cierra 4, 30, a izquierda 5, 30, derecha 5 corta, izquierda 4 larga, se cierra 3 sobre cima, 30, derecha 4 se cierra, izquierda 5 se cierra, a derecha 4 se cierra, baches, izquierda 5 y derecha 4 larga, se cierra 3, muro fuera, sobre cima, y derecha 3, y cima, y derecha 6, para cima, izquierda 5, sigue izquierda, 50, izquierda 2 sin corte, y bache, a derecha 4, 120, derecha 5 sin corte, 80, cuidado, izquierda 3 se cierra, baches, sin corte, a derecha 3 sin corte, a izquierda 4 corta, sin corte, a izquierda 4 corta, sin corte, y derecha 3 corte, para izquierda 5 freno, a derecha 2 corte, 30, izquierda 6 muy larga, a izquierda 4 se cierra, engañoso, 50, a izquierda 5 se cierra, y derecha 5 media se cierra, 80, a izquierda 4, baches, sigue a izquierda 4, se cierra 3, corta sobre cima, y derecha 5, cuidado, a izquierda 6 estrecha, sobre puente, a derecha 5 se cierra, 4 sin corte, 30, sigue, izquierda sobre cima, y derecha 4, 40, izquierda 3 y derecha 4, a izquierda 3 corta, estrecha sobre cima, sin corte, 40, derecha 5, izquierda 3, se abre sin corte, y horquilla derecha sin corte, 30, izquierda 5, baches, se cierra 2, corta, y derecha 5, baches, a izquierda 4 corte larga, sigue, 10, y cuidado, freno, recto a derecha, corte, a cuesta, 70, izquierda 4 sobre cima, 30, derecha 5, 50, baches, freno fuerte, a derecha 6 corta, sobre cima, recto a izquierda, corte, 40, izquierda 4, se cierra, corte pequeño, 100, se estrecha, bache, y derecha 5 larga, se cierra, encima, sigue, izquierda para derecha, 3, nada de corte, izquierda 5, baches, 150, izquierda 4, baches, sigue, 50, izquierda 5, a cañón, a derecha 5, 50, cuidado, sobre cima, freno, quizás salto, a izquierda 5, media, 30, derecha 3 sobre baches, 30, izquierda 5 sobre cima, freno, a derecha 2, corte pequeño, contra pedalte, a izquierda 3 sin corte, contra pedalte, derecha 5 se cierra, a cima, 30, derecha 3, sigue, a izquierda 3 sin corte, a derecha 4 sin corte, contra pedalte, e izquierda 3, a cima, a derecha 4, 30, izquierda 2 se cierra, baches, a derecha 4 se cierra, y giros para 50, meta, izquierda 3 se cierra, a derecha 5 se cierra, sobre cima sin corte, izquierda 5, a derecha 5 para meta, a derecha, 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 a No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.